Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo canal y en este vídeo estoy de vuelta con Ultimex en un nuevo episodio de esta serie de Minecraft con mods y estoy donde les dejé anterior episodio que como veis aquí tengo mi ejército de golems, no sé por qué están todos aquí, supongo que ya dije que era por los aldeanos para que no se vijan anterior episodio pues básicamente hicimos este ejército de golems y hay más por ahí y alguno más que te cae por allá y también rodeé todo esto, rodeé todo esto de vallas, así que ya podría dejar poco a poco libres a los aldeanos para que estén por aquí dando vueltas pero de momento no los quiero dejar, ya los dejaré, pero todos estos golems espero que se vayan de aquí porque me molestan una barbaridad Bien, ¿qué podemos hacer en este episodio? Bien, primer cambio que podéis ver, aquí falta algo, aquí falta una estructura bastante grande Bien, ya he preparado la zona, ¿vale? Como veis ahí, ya he preparado la zona porque ya sabéis que quería bajar esto a un túnel que iba a estar aquí abajo pues más o menos ya está hecho, sin más falta decorarlo, lo sé, se puede ampliar mucho más, ¿vale? De momento lo voy a dejar así pero en un futuro se puede ampliar mucho más porque se puede llevar más para allá y más para allá para allá no porque tenemos la acuari, pero sí que la ponemos, bueno, para allá un poquito más, ¿eh? porque aquí nos juntamos justo con el túnel, pero bueno, lo podemos llevar un poquito más para allá, así que sin problema podríamos tener aquí Vale, como veis tengo aquí los bloques estos que luego los vamos a colocar Ahora vamos a subir para arriba y vamos a abrir este cofre, ¿por qué? Porque como veis tengo mucha, pero que mucha madera, he ido a la antigua casa, he quitado toda la madera he conseguido todo esto, esto ya lo tenía, pero estos troncos y vamos a ir colocándolo ¿Por qué? Vamos a hacer aquí la zona, la vamos a hacer en este episodio y aquí pues quiero poner, bueno, igual no hace falta tanta madera vamos a poner aquí pues el suelo por lo menos de este bloque Así que vamos a empezar, vamos a decorar un poquillo Esto vamos a hacer aquí cosillas, vamos a empezar a bajar las cosas porque quiero hacer bastantes cosillas guays Aunque luego me faltaría saber las paredes porque si el suelo lo quiero hacer de este material pero luego las paredes no sé de qué hacerlas Igual las hago de... no sé de qué hacerlas La verdad que no sé de qué hacer las paredes Pues iba a decir de no sé qué, pero no sé Igual hago de alguna madera, ¿vale? Miramos ahora qué maderas tenemos alguna, igual a clarita o algo así para hacerlo todo de madera, no sé Ahora decidir, ¿eh? Vamos a quitar todo esto Lo iba a hacer fuera de cámaras, pero he dicho, va Esto lo hago en el episodio, así viene un poquito lo que tengo que hacer yo siempre fuera de cámaras Pero bueno, que no tardamos nada, ¿por qué? Porque pillo este martillazo y hago... Aquí, piki, me he equivocado, pero bueno Piki, piki Y ya voy quitando todo Luego, en la parte de arriba, donde tenemos ahora lo que vienen siendo las cosas de este mod Voy a poner una incubadora Para empezar a sacar ya ADNs de los... De los esto, ¿cómo se dice? De los dinosaurios Quiero empezar a sacar ADNs porque quiero hacer ya dentro de poco tener dinosaurios, ¿sabéis? Yo tengo ganas de tener mis dinosaurios ahí a tope Bueno, eso ya no lo puedo romper porque si no se va a romper la pared Vamos así Piki, piki... ¡Ay no, mierda! Me he equivocado Me equivoqué, me equivoqué Bueno, vamos a poner esto así Luego la iluminación, no sé cómo la voy a hacer exactamente, ¿vale? No sé si pondrían torchas, pero es posible que ponga farolillos Del Super Tors Como tenemos ese mod, igual ponga farolillos de eso y ya está De momento, pues voy a poner cuatro antorchas así mal puestas en las paredes y ya está Para que no aparezcan enemigos, ¿eh? Básicamente Porque me da igual los demás, pero que no creo que aparezcan enemigos Vale, vamos a colocar todo esto Igual no es el mejor material, pero oye Es para hacerlo el mismo suelo Pues si aquí estoy usando este mod Pues pongo aquí esto, ¿no? Ya está, total Para diferenciar un poquillo El techo igual también luego de este material Porque tengo mucho, entonces no me importa hacerlo de este material No sé exactamente si hacerlo de esto, ¿no? Pero sí, igual es posible que lo haga así Es bastante posible Vale Tengo que decidir dónde voy a poner las cosas, ¿vale? Esto como digo, se puede ampliar en cualquier momento Sería quitar un poquito más de pared y ya está De momento pues no lo voy a ampliar De momento lo voy a dejar así Porque creo que cabe todo de sobra Porque en este episodio Tengo pensado hacer una cosa con este mod Bastante curiosa, la verdad Vale, hacemos también el techo de esto Sí, vamos a hacer el techo de esto Que no me cuesta nada, que como veis hago así Esto es mierda, pero bueno, lo hacemos así Ah no, aquí no es mierda, que es el ruto de este Ahí, hago así y pique Y no me equivoco, bueno Y pique Así todo el rato O sea, esto es lo que he estado haciendo yo fuera de cámara, ¿eh? Siendo sincero Así he estado un buen rato quitando todos estos bloques Para hacer la sala Bueno, miento Primero he hecho la sala un poquito más allá Pero se me juntaba con la quarry Entonces he hecho Ahí no, no, no No queda bien Entonces he tapado todo lo que he destruido Bueno, he tapado He puesto dos bloques aquí en la pared Y he vuelto a romper los bloques Pues para tener aquí espacio Bien, en este episodio Guay que no sería niebla Eso, estoy pensando en hacer Una cosilla Eh... Espero que me salga Si eso lo estoy viendo seguramente En el título de miniatura Pero puede estar guay Puede estar guay Y además por eso quería hacer esta zona Por eso digo No sé si va a caber todo Porque lo que quiero hacer en este episodio Va a ocupar bastante espacio Aparte que también quiero poner aquí Lo que viene siendo El horno de espíritus ¿Eh? ¿Me quedo desde madera? Pues A ver, vamos a coger la mitad Porque si no me va a sobrar mucho Yo pongo aquí el horno de espíritus Y ya no solo eso Sino que quiero hacer otra cosa Que seguramente que lo estéis viendo En el título Pero quiero hacer aquí El cofre colosal Ahora vais a ver lo que es Porque más o menos He mirado como se podía hacer Y he visto como se puede hacer Y más o menos sé Cómo funciona Creo que es un cofre normal Pero mejor Entonces me veo venir bien Yo creo que me vendrá bastante bien Por eso quería hacer La zona tan grande Porque claro El cofre colosal Te va a ocupar igual Todo esto ya ¿Vale? Si lo hacemos aquí Que no sé dónde lo voy a hacer La... El horno de espíritus Pues de momento me ocupa Creo que cuatro bloques Me ocupa una barbaridad Me ocupa bastante el esto Entonces ya si vas ampliando así Pues joder Te quedas con una cara de Tú si no tengo espacio Pues por eso quería hacer Una sala grande Y por eso se me queda pequeña Por eso digo que igual En un futuro Se cambia todo Igual ponemos Igual se amplía un poquito más esto Porque aquí Claro Este mod Por ejemplo Tiene todo esto Que son para poner Por ejemplo Puedo poner ahí Una espada Un palo Un lo que sea Entonces Pues es posible Que Pues que necesitamos Un poquito más de espacio Y por eso Tengo pensado Si eso de ampliarlo Por eso lo he hecho Tan abajo Para tener Posibilidad de moverme Porque como veis Se bajó bastantes bloques Luego no sé Si me gustaría cambiar El ascensor de color Y ponerlo rojo O sea que es este Mod de sangre Tengo que buscar Si tengo Se puede hacer el rojo ¿No? A ver El de Batfall Si se puede hacer rojo Vale Con un tinte rojo Pues Pero si lo quito Ya no puedo subir Bueno, igual Vamos a subir en un momento Ahora Ya me he picado Vamos a subir A ver si cojo madera Para los laus Vamos a ver Futuro Y bueno No he cogido oscurios Para dar de comer Pero bueno No pasa nada Vale Vamos a venir Por aquí Vamos a pillar De aquí Que quería pillar Vale Esto era para luego Vale Aquí nada Vamos a abrir por aquí Voy a dejar porquería Que tengo en el inventario Que tengo todo Llenos de roca tío Ok Hacer limpieza Porque tengo todo Una basura Vale Esto por aquí Esto por aquí Yo siento que tengáis que ver Como ordeno los cofres Pero es que si no No tengo espacio ¿Vale? Vamos a dejar estos dos también aquí Por aquí vamos a dejar nada Y por aquí dejamos Esto de esto Si Ah si Yo creo que si está bien Incluso el carbón Lo voy a dejar aquí Vale Pues necesitamos un tinte rojo Que no sé si tendré O no lo tengo aquí O tengo aquí Vale Aquí tengo tinte Ah pues no voy a tener tinte Ah si si tengo Si Si tengo Si O sea ya que estamos ahí Con el mod de la sangre Pues una vez Es un tinte rojo ¿No? Un tinte rojo Queda guay A ver si encuentro esto Algún ADN Uh mira Un titipati No sé si tenemos este Estoy dejando aquí Todos los ADNs Y no lo tenía Vámonos Por eso quiero hacer una incubadora Para ir poco a poco Ay Y ahora como bajo Ay la Voy a tener que romper bloques Voy a tener que romper bloques No Si veis que aquí está todo sin romper Es porque Vale Esto la madre Le decía yo Es porque claro Yo he hecho el primer túnel Lo he hecho justo Más allá Vale Entonces ahora tengo que Uff Así que un enderpe Un enderpe Llego Uh Perfecto Ya está Vale Entonces Como que yo he cubierto este túnel Eh Lo que puedo hacer es Ir bajando poquito a poquito O sea quiero tapar todo el túnel Para que no se me quede abierto Uy pues ya no puedo bajar poquito a poquito A ver si puedo bajar poco a poco Vale No Vaya Pues no me ha salido como quería No me ha salido como yo quería Me cago en la leche O sea me va a costar más de lo que pensaba Lo puso por hacer el tonto A ver Vamos a hacerlo bien y ya está mía Antes he hecho esto He cogido bloques He subido por aquí Tu 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 Espérate Salte Y ahora me he roto por aquí unos bloques Rompo todos estos No llego vaya Vale rompo todos estos Y ahora si que si Puedo subir por aquí Vale No puedo subir Si 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 Ahí ahí Ahora igual no estoy viendo nada Lo siento Pero ahora Ahora vais a empezar a ver Ahora vais a empezar a ver Que solo quiero hacer esto Pongo este bloque aquí Rompo esto Me coloco aquí Y ya está Y ya podemos tapar todo este túnel Vale Vamos a poner esto mismo Para quitarme el inventario Esto todo es tu tu Y pues Uno de roca creo que deberíamos Ahí Y ahora le coloco El ascenso Y ya puedo subir y bajar No es Así que nada Esto así Y como las paredes Las voy a cambiar ahora Pues no me importa Luego me tengo que bajar todo esto Mira que bien se lo pasan Los agobes aquí saltando Mira que bien se lo pasan Vamos a dejar todo esto Bien Perfecto Vamos a subir Voy a dejar alguna cosilla Cogemos madera Y vamos a poner eso Ya sabéis que lo dejo aquí Madera ¿Qué madera utilizo? Uff Uff Pero podría usar esta oscura Ya que no la estoy utilizando para nada O sea quiero decir Solo la utilizo para poner las vallas Vale ya lo siento Habéis visto un pequeño corte Que además he estornudado Y no quería estornudar El microfono Entonces he hecho un corte Bien ¿Qué madera utilizamos tío? Uff Son paredes O sea Es que algo como Uff Es que no Esta madre igual la utilizo Para el rustic Y el rustic Puede ser buena esta madera Me gusta Para hacer el invernadero Esta o sea No sé Ay ¿Y la clarita? Solo tengo un bloque Solo tengo un bloque Y la caída queda como muy clara O sea Estamos haciendo como una zona oscura Si vamos a usar la oscura ¿Qué leches? Total Estoy usando O sea Estoy en una zona como oscura Vamos a poner bloques oscuros ¿Cuáles? Pues no sé Me gustan Estos o estos Solo me gustan Vamos a probar con estos A ver que tal queda Yo creo que Uy Si se ha hecho de noche Voy a dormir Que si no Van a aparecer aquí enemigos Aunque tenga golems No me fío Ahora mismo no me fío A ver si me van a romper de repente todo Y no me fío Bien Vamos a bajar Otra vez por aquí Esto lo quiero hacer en cámara O sea ¿Lo podría haber hecho fuera de cámara? Sí ¿Lo iba a hacer? Pues lo iba a hacer Pero he dicho Va Lo hago en cámaras Para que la gente lo vea un poco Porque si no es que Voy a hacer todo fuera de cámaras Y no Igual a gente no No le gusta eso Que siempre hago todo fuera de cámaras Y ya veis que con esto No se tarda nada De romper No Vale Perfecto Cogemos todo esto Y vamos colocando Vale Igual no queda lo más bonito No queda tan bonito Como yo pensaba Vale Siento que tengo un poco de mocos ahora Bueno Así se va a quedar Si eso Con el chisel de diamante Lo cambio en un momento Es decir que Con el chisel de diamante Puedo cambiar Un 3x3 Tranquilamente Así que Si eso Voy cambiando los bloques Y ya está O sea Es que Como digo Esta zona es un poco Como la sangre oscura No Pues un No sé Podría ponerlo otro más Diferente Como puede ser Este O este O este Pero bueno Me queda con este Ya está A ver Vamos a quitar todo esto Vamos a poner aquí Un bloquillo De roca Así que puedo quitar todo Con el martillo También Es que con esto Se hace a toda leche Además Está casi todo bien Piki 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 Y piki Y seguimos colocando Me voy a quedar sin madera No pasa nada Porque Tengo unos árboles afuera plantados Así que puedo ir ahora por madera Y ya está Y así subimos Y me quito todo el inventario Que tengo lleno de miel Otra vez No se me ha llenado el inventario Lo que puedo hacer es Quitar todas las paredes ahora Y así Cuando se quito todas las paredes Ya me puedo limpiar el inventario Ahí no puedo quitar eso O sea, ya está Si no Vale Así Así Y así Vaya, no Aquí sabía que me iba a pasar esto Vale, ya está Así me falta esta pared Acredito la pala Que con la pala Esto se hace súper rápido Claro que no aparezca aquí Un enemigo Que me voy a ir Y esto queda súper oscuro Pero bueno Vale, colocamos aquí Un bloquillo Por fuera Y vamos a quitar todo Con el pico Que no tardo nada Pues sí En este episodio Quiero hacer el cofre colosal Ya me hice a ver Porque está súper guapo Sí, me sale Claro, ahora mismo Igual no me sale Y me cago en todo Pero sí, me gustaría hacer el cofre colosal Porque viene bien Ay, este bloque no tiene que haber quitado ¿Veis? Pues os digo Igual no puedo ampliar mucho más Porque justo coincide Justo coincide Pero bueno Vamos a subir Me limpio el inventario Cogemos madera Y terminamos el pisador Vale, ya lo siento por los mocos Pero uff Ahora no sé por qué Estornudo bien Se me cae Se me cae Vale, dejamos esto Dejamos tú, tú, tú Esto Y por aquí esto Tú, 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 tú Esto y esto Vale, vamos a dejar un poquito de tierra Y la roca Que la roca no tengo sitio Y voy a tener que dejarla donde la cual Sí Bueno, tengo que pedir disculpas Porque a partir de este momento Se me ha silenciado el micrófono Durante varios minutos Sin yo darme cuenta Me estoy dando cuenta justo Cuando lo estoy editando Así que os voy a explicar un poquito Por encima Lo que estaba haciendo Sin más Después de bajar hacia abajo Y empezar a construir El horno de espíritus Y el cofre colosal Luego me he puesto Con el cofre colosal Le he añadido Todos los bonificadores Que tengo Este cofre Os voy a explicar Cómo funciona En este cofre Cuantos más objetos Metas para reparar Menos sangre Vas a gastar Entonces Lo bueno de este cofre Es meter Todo lo que tengas Para reparar Que así Menos sangre Vas a gastar Sin más Quería explicar esto Por encima Ya que se me ha silenciado El micrófono Y ahora os voy a poner La parte en la que ya El micrófono Vuelve a funcionar Así que os dejo Esto ya está construido Tenemos aquí 4.000 de sangre Que no me acuerdo Que tenía Y aquí también Podemos meter Modificadores Entonces aquí Vamos a tener Nuestra fornita Mirad que guay Vamos a bajar todo ya Todas ganas de ver Esta zona llena de cosas Vale La sangre me la puedo llevar Aquí no Si vale vale Fuera Esto no tiene nada Vale perfecto Cuanto Tardo no ves esto Vale Esto fuera Esto fuera El cofre Ahora lo voy a bajar Porque me voy a necesitar Espacio para poner ese cofre A ver Cómo ponemos esto tío No sé cómo poner las cosas Hmm A ver Estaría guay Ya que este es el cofre Voy a poner un cofrecillo al lado ¿No? Ahí Ahí En medio Vamos a poner Dos copas Es que una igual es suficiente ¿No? Quiero que me entre todo Entonces Vamos a poner esto aquí Y el horno aquí No el horno al lado del horno Claro El horno al lado del horno Entonces puedo poner Ahí Me falta algo por poner ahí ¿Eh? Un purificador Y algo tiene que poner ahí No quiero poner otra copa Porque va a quedar mal Pero algo aquí Si pondría otro purificador Para aquí Solo por simetría Pondría otro purificador ¿Eh? No lo digo en serio Igual lo pongo ¿Eh? Porque no hay otro crafteo Aparte de esto Que no sé lo que hace Y esto tampoco De momento Igual sí que pongo ¿Cómo se crafteaba esto? Joder Bueno Dos de estos tengo Pero tengo que craftear otro de estos Solo por la simetría Un bloque oscuro Ah, no No tengo gemas O sea, tengo pocas gemas Bueno De momento voy a poner esto Y esta copa Pues la guardo Vamos a bajar el cofre de arriba Sí Vamos a bajar el cofre de aquí Tengo bastantes cosas, ¿eh? Es lo que me preocupa Pero bueno Ahora Lo rompo Lo rompo Vale Corre Corre Coge el cofre Coge el cofre Oye ¿Quieres salir el cofre? Tú Por favor Voy a perder todo esto Ah, que ya los tenía ¿Por qué soy tan estúpido? No sé qué me ha pasado hoy ¿Sabes? Yo estoy asomptado También es decir Que he dormido poco, ¿eh? Me he dormido poquito No sé por qué Pero ya he dormido poquito Vale Voy a meter todo así al azar Vale Y luego ya Para cámaras Ya lo ordenaré Esto no sé qué hace aquí No lo llevo Mira, tenía dos Podríamos poner esas El marco no sé qué hace aquí tampoco Esto para adentro Para adentro Solo tenía esto O sea No tengo que hacer varios viajes, ¿eh? No me fastidies Que me han entrado enemigos ¿Veis aquí qué hay? Aquí abajo creo que hay enemigos, tío Me han entrado enemigos o algo No sé No sé, no sé, no sé Vale Guardamos esto, 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 esto Y esto también Y esto también Y ya lo ordenaré luego Fuera de cámara, ¿eh? De momento no quiero que se pierda nada de aquí Vale, perfecto La mesa de cartel también la vamos a bajar abajo Si la vamos a facilmente allí me la bajo Vale, perfecto Incluso estoy por poner aquí también Un golem de resto ¿Por qué? Porque ya que es así como de sangre Pues formamos aquí un golem de resto Necesito guapo, ¿no? Vale, de momento La mesa de cartel la voy a dejar aquí Esto ya veré cómo lo pongo En principio lo voy a dejar todo así ¿Vale? Pero Es posible que lo ponga de otra forma Pero bueno ¿Qué os parece la nueva zona? No queda bien Las antorchas Sí que tengo que pensar Cómo ponerlas, ¿eh? Las antorchas Sí que tengo que pensar Cómo Por lo que era aquí La he eliminado La que no quería Vamos a ponerla aquí Y así puedo ponerla Ahí, vale Y esta pues tiene medio Pues aquí No tiene mucho medio Pero bueno Y aquí pues se viene La miniatura Uh, se ve guay, ¿eh? Vale, no me gusta que se vea Echado el chocobo Vale, no sé si lo dije He hecho pruebas de traer el chocobo Transportándome con las piedras, ¿vale? Te he transportándome pues eso Con esto de aquí A ver dónde está Y bueno, esto Con esto de aquí Con el warpstone Lo he intentado, ¿vale? Lo he intentado Pero no se puede No se puede No te he transportado ni tú Ni el chocobo Y luego hice una prueba Diferente pues eso De... Y si lo he botado en la mano Montado No se puede traerlo Así que tendría que traerlo A mano Está a 5.000 metros Creo que está Entonces no lo voy a traer Creo que ya lo dije Pero por si acaso Lo vuelvo a repetir Y me habría gustado Hacer bonificadores estos, ¿eh? Pero creo que Es que llevamos 30 minutos Vamos a conseguir Un poquito de sangre Sí, sí Vamos a conseguir un poquito de sangre Vamos a dejar todo esto aquí Ya sabéis que Hicimos una granja de sangre Pues vamos a ir ahora A ver un poquito de esa granja ¿Esto está lleno? ¿O esto es abatido? O sea, abatido De lujo Vamos a ver un poquito De esa granja A ver cómo va Ah, bueno También quería poner la incubadora Es verdad Vamos a poner una incubadora Quiero hacer la incubadora Ya va ahí poniendo Esto, tío Incub Vale Incubadora No sé por qué hay dos Pero bueno Necesitamos una buena slime Tengo Y si no creo que esto No se puede crecer Vámonos alquitrán Ok, bien Vale, necesitamos cristal Tres y un cubo de agua Vale Tres Un, dos, tres Cubos de agua Tengo un montonazo No sé dónde tenía cubos Pero tenía un montón de cosas Sueltos por algún sitio En la mochila igual Efectivamente Vale Hacemos dos Vamos a hacer los incubadores Para ir rápido Si me llega Un, dos, tres Vale Esto estoy intentando ir rápido Vamos a hacer esto Y luego vamos un poquito A la esto Dos de estos Necesito dos cubitos de agua Y seis cristales Pues no Dos, cuatro No, ocho cristales Vale Ocho cristales Que no sé si tengo Si Vale, pues cogemos la mitad Y ya está Vamos a por agua rápidamente Que aquí no tengo Eso también me debería bien Tener agua en casa En algún sitio Una cascada o algo Para tener agua infinita Y ahora lo que me escriben Si os pasa Ahí hay uno Ahí está el otro Ahí está el otro Y no hay ninguno Protegiendo esta zona Qué bien, oye Qué bien A ver Si no me equivoco Creo que era esto No, esto es así Pues si así No me acuerdo No me acuerdo Si yo soy esto entero Pero creo que era así Y cubito de agua aquí Vale, cubito de agua aquí Esto sí Esto sí Y pum Perfecto Perfecto Vale, de momento Lo vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Y necesitaba algo Pero no me acuerdo Creo que cada día Que pone A ver No me acuerdo No me acuerdo Que había que poner Vale, a ver Para conseguir por ejemplo Un huevito de estos Necesito poner aquí Biogood El biogood se hace con Bueno, puedo hacer O sea Un huevo de lo que sea Tengo huevos Tengo trigo Vale Necesito trigo Tengo bastante Canzombie leche Vale, pues vamos a por leche Vamos a coger varios cubos de leche Y los dejo en un cofre Y ya está Tengo vacas de sobra Así que no hay problema A ver Para ir más rápido Igual Ah, no, no tengo sangre De transportarme Qué bien, oye Huevos también tengo Y un montón de estos también Vale, ya está Ahí tenemos un montón de leche Vamos a hacer varios Así ya los dejo Los ADN atingos, eh Y listo Vale, necesitaba eso Necesitaba trigo Y carne zombie Vamos a hacer ¿Cuántos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis de carne zombie Trigo que tengo fuera Me cago en la leche Voy a haber aprovechado antes el viaje Seis de trigo Mira cuánto trigo tengo aquí, eh Bueno, que lo estoy gastando Para dar de comer a las vacas Y aún así tengo bastante ¿Y qué más necesitaba? Y un huevito Vale, un huevito Un huevito Que son seis huevitos en realidad Y ya tenemos crafteado el view Para poder hacer un montón Vale Aquí Tú, 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 tú Eh, mierda Un, dos, cuatro, seis Ahí Lo crafteamos aquí Que creo que era No sé si importa el orden Pero me suena que esto era aquí Esto aquí, esto aquí Esto aquí Uh, mamá A ver si hago así ¿Puedo hacer así directamente? No No, 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 no Vale Pues el orden creo que no importa Vale, esto por aquí Esto por aquí Y el último por aquí Ya tenemos seis Así que, guay Lo hacemos así Y vamos a dormir lo primero Y ahora vamos a poner Y hacer los ADN Vamos a ver Cuáles tengo más Porque hay problemas de que fallen Y creo que sale un enemigo Así que tengo que estar atento Pero vamos a ver Por ejemplo, tengo Cuatro de estos Vamos a poner uno de estos Vamos a poner Otro de estos Bueno, solo tengo dos de momento O sea, tengo dos incubadoras Así que Vamos a ir con dos Pongo por aquí Esto Bueno, vamos a dividir tres Vamos a poner aquí un ADN Y por aquí otro ADN Esto tarda en lo suyo Así que hasta el siguiente episodio No lo vamos a ver Porque ya veis Que va súper lento Pues no avanza Aquí se tiene que ver Como va avanzando Ahora vais a ver Voy a esperar un poquito A ver si carga Pero tarda bastante en aparecer Y como digo Esto es una tortuga ¿No te digo una tortuga? Ahí avanza un pelín Se ve como algo blanco Como veis ahí O creo que ha avanzado No estoy seguro Creo que este puntito blanco Ya, ahí está Ahí ha avanzado Ahora sí Ahí está avanzando Como veis le cuesta bastante Entonces lo voy a dejar Para el siguiente episodio Y ya que hemos hecho esto Esta zona está guapa A mí me gusta La podría haber hecho más grande Si se hará más grande Es posible Porque el horno Se puede hacer más grande Y cuando matemos al dragón Capturar el alma del dragón O sea, el alma del dragón El espíritu Y meterlo aquí al dragón Estaría guapísimo eso O sea, pensarlo tío Pensarlo Estaría guapo Y por ejemplo Creo que ahí un Enderman No cabe Porque Enderman es alto Entonces no sé si cabe ahí No sé Eso es ir viendo Esto todo Como digo Tiene probabilidad de fallar Entonces aquí igual pongo una puerta Porque si falla Sale un bicho Y ese bicho No me acuerdo Si atacar A los aldeanos o no Y aquí no tengo ni un golem Entonces estoy por poner aquí Una puerta hace más Por si acaso Ocurrirá eso Pero como tarda bastante Lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Y en el siguiente episodio Pues seguramente que Me he escrito muchas cosas aquí tío Tendría que mirar más de este mod Pero me gustaría conseguir Algún fósil más Me gustaría Igual esto lo bajo ¿Vale? Para el siguiente episodio Voy a intentar bajar Todo esto de aquí Que es del fósil Pero intentaré bajar A la zona de abajo Y así voy liberando Todo esto de aquí Que me molesta Lo pondré todo por aquí No sé cómo Igual pongo ahí No sé igual pongo Incubadora, analizador Incubadora, analizador Algo así No sé cómo lo haré O incubadora, analizador, analizador Incubadora Algo así Y luego lo pondré por aquí Un montón de cofres con cosas Y ya pues Que vaya avanzando esto Y no sé En el siguiente episodio Igual empezamos con el mod del rustic Un poquito por encima Aparte también quiero ir a por sangre Porque necesito sangre Para hacer cosillas Y bueno Ya lo iré en el siguiente episodio En el siguiente episodio Igual hago un crafteo No lo sé Tengo que ver cómo es funcionada Pero si puedo igual lo hago Pero bueno Por aquí voy a terminar Este episodio Yo creo que está bastante interesante Hemos hecho el cofre colosal Está muy guay Como habéis visto Así que Ah vale Que si yo llego la espada Tirándola así Vale, vale Me había asustado De que en cojones maté Un petardo ahí O sea Unos cohetes o algo Como veis La bahía está funcionando De momento no hay enemigos Mira que guapo está quedando La zona chaval Me gusta como está quedando Y aún me falta construir El invernadero La fuente Aquí lo de los chocobos Y caballos No sé si lo haré junto Y allá tengo que hacer algo También Allá tengo que hacer algo Me queda mucho espacio ahí No sé si hacer una casa En vida o si meter ahí Todo salga No sé Ya veré Pero por lo menos Este episodio ha terminado aquí Así que espero que os haya gustado Si os haya gustado Hasta la próxima Adiós